8.34, gobierno de la mañana, gobierno de la Z101. Es el momento en nuestra ronda de comentarios de dar los buenos días y pasar a la participación del compañero Abel Guzmante. Muchas gracias don José Luis Mendoza. Gracias por lo de don Cervantes o Batista. Bau, bau, bau. Bautista y Cervantes. Bautista, de los Bautista Castillo de Sabanalta, San Juan de la Maguana. Muy querido en San Francisco de Macorís, en su época de allá del traje color vino. Los gigantes del Cibao, que luego hablaremos de una conspiración, una traición que hubo ahí desde dentro, el año pasado. ¿Qué es esto? Increíble, pero bueno, un día voy a venir a la cesta de portes. A la cesta de portes, está bien. Gracias a Dios, gracias a los bienvenidos Rodríguez, los bienvenidos Rodríguez León, doña Isabel, por esta oportunidad en esta casa de la democracia. Nadie tiene la verdad absoluta, dominicanos y ciudadanos del mundo. Bueno, se logra, se logra el comité de salarios, un aumento de un 15%, ahí establecido para el sector privado no sectorizado, un 15%, a las que el salario mínimo de 21.000 pasa a 24.150, de 19.000 las medianas pasan a 22.138, las pequeñas de 12.900 aumentan a 14.835. Bueno, un 15%, y en febrero, a partir de abril, en febrero de 2024, el 4%. Creo que se ha logrado, se ha logrado un momento difícil y de penumbra, yo creo que de incertidumbre. Desde 2019 estamos en incertidumbre. Y hacerlo desde el punto de vista empresarial pequeño y mediano, creo que vale oro. Por eso hay que agradecerle a los empresarios este sacrificio. El año que viene no se sabe qué podrá pasar, qué guerra se inventará, qué problema habrá entre China y Estados Unidos, qué problema comercial, qué dirá la guerra comercial, la inflación, las cadenas de suministro. Y hacerlo así, a presente y a futuro, tomando en cuenta, señores, que el 16 de julio de 2021 se aumentó a 20.000 pesos, que el 1 de enero de 2022 se aumentó a 21.000 pesos, ese salario mínimo en empresas grandes. Que hubo también, que hubo también en el año pasado un 24% al sector de la construcción. A partir del 1 de mayo un 3%, un 21, el 1 de mayo un 3%, del 1 de octubre el sector de construcción, un 24%. Aumento bastante considerable, o sea, ya van unos 15 aumentos en diferentes sectores. Que se ha logrado en base a consenso con el sector privado, claro está. Entiendo que es justo, ha sido... Lo justo y necesario, debido a la escalada de inflación, que ha sido compensada con más de 80.000 millones de pesos en subsidios, muy criticados, porque para los y boga y para los y no boga, muy criticados, que no han servido, que no, que el gobierno no ha hecho ningún sacrificio, pero han sido importantes, ese colchón de los subsidios, ha sido importante ese sacrificio. Y el trabajo que han garantizado las pequeñas y medianas empresas, que más del 90% han dicho que es de los empleos, las MIPIMES en el país. Que tiene una realidad que se está discutiendo ahora, y ahí es bueno saberlo. Tiene una realidad de que el 70%, el 70% está metida en la informalidad. Ayer hablamos con el director de Promis PIMES precisamente, de cómo formalizar esas empresas, bancarizarlas, cómo sacarle el estigma del miedo de tributar. Hay una propuesta ahí de un sistema monotributo, que él la mencionó ayer, muy interesante. Usted, pequeño y mediano, pequeño empresario, micro y pequeño empresario, tiene que formalizarse, porque si quiere crecer a nivel comercial, le van a pedir comprobante fiscal. Entonces, si no está registrado, no tributa, no va a poder crecer, no va a ser gran despedido, no va a poder aumentar de 5 a 20 a 30 empleados en la TCS. Sistema monotributo, lo veo perfecto, que paguen unos mil pesos, ahí el gobierno tendrá un gran ahorro. Pueden tener registrado también una especie, una cotización especial en la Tesorería de Seguridad Social, que no estén poniéndole multas, si se pasa de uno o dos días, de reporte a la TCS. Hay que, ese sector darle un trato especial, porque es el corazón, es el corazón de la economía y de los empleos de la República Dominicana. Hay que empezar esa reforma ahí, para apoyarlos, el sector MIPIME. También considero necesario el aspecto de que se haga conciencia y se mejore la simplificación tributaria, sistema de simplificación tributaria, el RST, que es muy importante, que le permite a los pequeños comerciantes, como Colmados y otros, que llegan hasta un tope de 8 o 9 millones de pesos al año, dar una sola declaración al año de impuestos internos, que no estar todos los meses gastando una, permanentemente, en una iguala, y tributando y llevando facturas para que le resten el ITEVIS. No, una declaración en base a las ventas brutas al año, mejorarla para que sean más organizados. Y no tengan ese temor de que me van a dar en el cuello en la DGI. Tributar va a ser importante para también ayudar al sector informal a crecer en la economía dominicana. Creo que es una gran tarea ahí, dentro de este aspecto, además de esos consensos que se han logrado para el salario, porque la gente necesita compensar. ¿Qué no es suficiente? Bueno. Bueno, quisiéramos el doble del tributo, quisiéramos un 45% de aumento, pero entonces cerramos las empresas. No se pueden cerrar todas esas empresas que han recibido sus palos desde la pandemia. Aquí hay, y yo me alegro, los grandes supermercados, grandes supermercados, cadenas de supermercados, se han expandido de manera vertiginosa en todo el país. Vaya San Francisco de Macorís en la entrada, vaya a varios sectores en el Distrito Nacional. Han crecido las grandes cadenas de supermercados, lavaron oro en la pandemia. Bueno, esa riqueza hay que retribuirla con los empleados y ayudar también, y ser solidario. Yo hablaba de ser solidario con las MIPIMES, que los grandes distribuidores, grandes empresarios, le compren también a los MIPIMES. No hay apoyo aquí. Usted emprende un proyecto y no te quieren comprar. No, eso no es reconocido, esa marca, no. Tengo una cuota, así como la ley pública de 340, tengo una cuota, ojalá de un 25, de un 30% a las MIPIMES, y usted verá que eso se le va a retribuir y le va a ayudar a usted en la misma economía. Todo eso es parte, yo entiendo que, se debe sentarse a discutir ahí por la paz social, que es nuestra gallina, los huevos de oros. Decía la vicepresidenta Raquel Peña ayer, en la Cámara Americana de Comercio, precisamente, que cuidemos nuestra paz social, nuestra paz social, que debe estar por encima de las banderías políticas. Tiene que estar en el tema de la economía, en el tema de la inflación, en el tema del empleo, y el tema haitiano, que veo un derrotero peligroso, porque se ha tomado ya como una campaña y una caravana política. Ese tema. El decir, tú no haces, y a mí no me importa, hacemos tu irresponsabilidad, y canta tú solo en el desierto de la comunidad internacional. Lo que abunda en la campaña internacional frente a Haití, no daña. Y ese tema va directamente proporcional a la paz social y estabilidad política dominicana. Así que valoro, valoro el sacrificio de los empresarios, valoro la unidad que ha tenido el sector privado en momentos de guerra, pandemia, en nuestro país, y le han dado un ejemplo, una galleta sin mano a la clase política dominicana. El empresariado se la ha dado, poniendo la paz social por encima de los intereses personales. ¡Eva de locundo! El empresariado se la ha dado, poniendo la paz social por encima de los intereses personales.